¡Suscríbete! si eras de comunicaciones ibas a estar encargado de de caquear redes de comunicación y esas cosas que si eras que si eres ingeniería ibas a traer una tipo de esta cámara de fibra óptica de las que te pueden acceder de los SWAT ¡Andale! y te pidan a perder habilidades para aportar puertas fue lo que me hizo muy chido que te van a dar tus habilidades dependiendo lo único que me gustaría es que hubiera una especie como de centro de control alguien que estuviera vigilando algo para que por ejemplo a lo mejor si tú no tienes experiencia en abrir puertas o algo así digamos que por ejemplo la puerta tenga como una especie de cerradura eléctrica o algo así que nadie la pueda abrir más que tú entonces ya cuando haga ciertas cosas ya se abre de hecho si tienen algo así wey alguien que esté vigilando tu rol en la en el equipo vas a poder acceder tú o no vas a poder acceder con tus herramientas en ciertos lugares si me imagino que la pinche ruta puede cambiar si la cajetea si se muere quien ocupa si decían que la ruta cambiaba dependiendo cuantos sobrevivieran cuantos que había tipo de sobrevivientes en el recorrido que te iban a dar una llave o armas tipo resident evil wey osea es una recreación de un juego de resident evil donde si salgas a ciertas personas te dan una llave pero si no las armas no te dan nada y las metes por otro lado osea y lo mas importante que se me hiciera es que hubieran controles a que alguien estuviera pendiente de los zombies por ejemplo si estás haciendo balacera y digamos que te pusieran por nombre por numero digamos yo soy zombie y no a 69 o 83 la verdad tu zombie 83 ya estás muerto o al piso o algo así porque a lo mejor voy a su criterio pues tu ya puedes seguir caminando pero a lo mejor si le hicieron un pinche headshot headshot no un pinche disparo al pómulo donde le rompes la quijada y se muere que si le pegas en el cerebro le digan sabes que zombie 83 muerto y ya caigas al que se deje caer al suelo o algo así de hecho hay en ese todo lo que ustedes a ver que en la que les tuvieron los vatos iban a poder llenarlos de headshot en la cabeza y van a tener con una tipo mascara de proteccion que les va a señalar a ellos cuando ya reciben un activo en la cabeza y que van a dejar retroces y pues con mi nombre venga anenaza vamos acabamos de perder la ventaja bueno en el facebook si estaria bien por lo mismo porque mucha gente piensa que ah por ejemplo le disparan en digamos en el cachete y a lo mejor si pues le arrancas la mandibula y el pómulo o algo asi pero eso no le afecta osea es un pinche zombie sigue como si nada pero pues si le dan en el cerebro pues si si no va a ser tan tan acá pero luego va a haber invertido la acción mierda hemos perdido al liderazgo atención si esta bien según eso que estaban aplicando muchas de las pruebas por el lado enemigo avistado porque pues es que si es cierto wey para que quieres que pinche gente por ejemplo como el bebe ay me da miedo lo oscuro ay esta muy cerrado aqui la chingada ya muerete wey no que pues esta muy gordo el wey no cae pues me estorbas mas de lo que me ayudas y pues para que quieres gente inutil wey como que no queriendo se muere le das un pinche roll y medio inutil y ahi lo dejas morir pronto le disparas por la cabeza wey ah se me toro se me solto un tiro se me solto un tiro no imaginate todo bien por hoy va todo bien aca y luego el pinche de pfff perdon amigo te mate sin querer andale corre de me tu primero corre de me tu primero a ver abre esta puerta wey a ver fijate es cierto seria útil si tu mas cinco minutos hasta que se muriera ya me imagino tu esta el roll de ingeniero roll medico esta el roll del wey que se muere primero andale el roll del wey imaginate hay una pinche puerta y un monton de zombies te ve te das un pinche aventón al wey andale cabron nooo corran corran mientras atragan a un wey te veras varias varias funciones y posibles oportunidades de vez si wey ahorita analizando mas profundamente como es el crane no aqui esta tu municion tambien esta aqui en la facion amigo que? dios dios digo que ni en cuenta imaginate imaginate en el suave con el debe donde andas amigo ya estamos aqui que vamos a hacer? y a donde vamos? y porque hacemos eso? no 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 como dijiste que era? y que paso? no no ching con ganas de vay bueno hijo de su madre ya digo el edgar mira esto de no habla estaria bien ponlo en el face si si ahorita te acabo de acudar antes mismo en la music tuvo si cuando tengas chance si no puedes ahorita si ponlo machucar osea a lo que cuentan los chicos esos los de la a un soldado enemigo no si se oye muy chido pero hay que ver que tal quedo igualmente no no sacan imágenes del equipo ni de las armas que eso es una sorpresa pues que bueno es que como te digo ya he escuchado de eso en muchos paises osea ya ya no es una idea como te digo que se me haga muy nueva o algo asi pero ya he escuchado sobre de ella pero al nivel de que manejan estos weyes si se escuchan muy pros wey si si osea es que yo tambien lo he escuchado yo he visto videos del recorrido zombie en estados unidos y tal pero al nivel que estos weyes que quieren profundizar no nos matan corre corre que no se toquen los zombies no terror psicológico terror este depresión que acabo me estan subiendo los zombies pero vamos a abrir una puerta como le hago y luego el pinche de be que no cubre ee pinche de be el pinche de be anda viendo que puedo con el seguro del arma y no se cuanta cosa esta bien esta bien y te dejan usar combate cuerpo a cuerpo con los zombies este no 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 estaria bien wey pinche cuchillo de plástico y a quitarte pendejo de encima wey yo digo que si deberia no porque va a llegar un momento que no vas a tener balas se va a acabar las balas luego luego empezando o alguien como yo que soy de gatillo fácil rey que disparto un cargador para matar a uno no no quebrones distancia media y corta ese es mi puesto ese es mi puesto no me lo quites imagínense si vamos 5 minutos despues el debe ya se murio y nos mato a la mitad en el pinche muerte que nos cargo al debe segundo intento ya se volvio a morir el debe el edgar no mas duro 10 minutos con munición y a los 15 ya se la acabo mi cari y luego pues yo ya me la acabé y por eso yo si algun dia llego a jugarlo llevo un pedido y descargo de la cara yo se es muy de gatillo fácil y luego no deja de eso y luego ponle llega un momento en que por x causa se te cae el arma tienes que correr ya te quedas sin munición no? o sin arma y pues imagínense saben técnicas de combate cuerpo a cuerpo o algo asi o no mas van a darle patines y y abaniquear con el brazo no 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 pero al menos he tirado personas we ya desde ahí andamos mal yo yo al mismo que utilizar a otras personas como si eso si jaja que caray we a lo que me refiero we de que al menos tengo que utilizar mi cuerpo we a mi favor we y así dices tomes jaja jaja que me creas el de b we jajaja imagínate mmm no no todos todos porque nos siguen y porque saben siempre donde estamos pinche zombies y el pinche debe apestando rico we nooo pues ya mer pinche radar ay we ya me van a matar no pinche radar sea lo que sea pero el debe nos va a salvar we tu que llegaste tarde esta hablando el carim de un recorrido que van a hacer aqui en el mexico en el df sobre zombies que muy muy al estilo recientemente y su viva horror ya me había tocado ya me había tocado este picar de esto we que si lo van a hacer o nada mas este jaja si se escucha se escucha muy chido si mata el ultimo perdimos como que pudimos llegas tarde we no de seguro es porque estas tu we si y no hay quien lo convence con el goka solo zeta no compensa todo y ahorita ando con pura pistola we que les pasa yo una si mato mas con pura pistola que el desde ay ay vete 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 20% de vida no mate no mate mas que el deb ¡Suscríbete al canal!